de la semana pasada. Hoy en nuestra pues esperada sección, salud para todos y tenemos el gusto, el honor de que nos acompañe en el estudio Alexandra Arias Mendoza, ella es subjefe de urgencias de uno de los institutos más importantes de nuestro país, el Instituto Nacional de Cardiología. Con ella hablaremos de un tema muy importante, la hipertensión. Gracias doctora por estar con nosotros a mí, cual es un placer. Y bueno, pues primero vamos a explicar qué es la hipertensión, cuáles son estos síntomas y bueno, explíquenos de qué se trata. Sí, buenos días y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Bueno, la hipertensión es una enfermedad cada vez más frecuente. Generalmente se presenta en las personas ya por encima de los 40, 50 años, realmente ahora en México y en todo el mundo cada vez vemos pacientes hipertensos este de manera más temprana debido al aumento de los factores de riesgo, sobre todo obesidad, diabetes y el sedentarismo. ¿Qué es la hipertensión? O sea, la elevación de la presión arterial. Nosotros normalmente debemos tener cifras de presión arterial o tensión arterial de 120, 80 y cuando tenemos que se vayan incrementando estos valores, se puede decir que ya por encima de 140, por encima de 90, ya estamos hablando de presión arterial elevada. Y lo que, bueno, hay varias maneras de tratarla, generalmente es lo principal sería prevenir que esto aparezca y lo que hay que hacer es hacer campañas y eso es lo que está preocupado mucho ahorita de la Secretaría de Salud en general, campañas de iniciar de manera temprana en niños, adolescentes, de hacer actividad física, disminuir la ingesta de sal, que es una cosa muy importante, para evitar que esto de aquí aparezca a los 40, 50 años. Cuando, Alexandra, hablas de la posibilidad de prevenirlo, es que pues por ahí debemos de empezar. Me gustaría preguntarte, la hipertensión es un problema o muchos lo relacionamos con problemas de gente muy adulta. ¿Puede empezar en etapas muy tempranas y también el principal factor que dispara la hipertensión? Ok. Sí puede empezar en etapas muy tempranas y como les comentaba antes, o sea, esto se está asociando a factores de riesgo. Si estás incrementado de peso, vas a tener hipertensión de manera más temprana. Y también si tu familia ha tenido antecedentes, pues tienes que cuidarte más, porque si tus papás fueron hipertensos o son hipertensos, tú tienes alta probabilidad de tener presión alta. Sí hay que hacer ejercicio, mantenerse en tu peso y con eso disminuir el riesgo de que aparezca. Es verdad que también lo que comentabas de que es una enfermedad de pacientes añosos, es verdad que a medida que nos hacemos más viejos, las arterias se van a endurecer y posiblemente es una enfermedad que aparezca en las pacientes añosos. Pero también hay estudios que han demostrado que si tenemos buen control de peso, hacemos ejercicio, disminuimos ingesta de sal, posiblemente hay, exista poblaciones que no aparezca la hipertensión aún, este, si esté ya grande con 60, 70 años. ¿El tabaquismo? También, todos estos factores de riesgo son importantes para la aparición de la hipertensión arterial. Ahora, alguien que ya pues se tiene esta hipertensión, ¿cuál es el procedimiento adecuado? Además, por supuesto, de asistir al médico y los chequeos, ¿cómo debe de irse desarrollando? Pues esta enfermedad, su cuidado, su trato, pero también si puede, si alguien ya tiene la hipertensión, si puede también en un momento de revertirla de manera definitiva o ya va a vivir con ella por el resto de su vida. Ok. Podríamos dividir la hipertensión de acuerdo a los grados y también algunas veces el médico opta por tratarla o no, qué tan alta está y qué factores de riesgo tiene, ¿no? Por ejemplo, si llega a la consulta un paciente de 50 años que lo único que trae es una hipertensión leve, por decir, de 142.91. Uno lo revisa y si no tiene otros factores de riesgo, entonces uno le puede decir, baje un poco de peso, si está incrementado, haga ejercicio. Y lo veo en unos meses. Pero si es este mismo paciente de 142.91, pero ya es diabético, tiene historia familiar de cardiopatía isquémica, en ese paciente yo veo que tiene un alto riesgo de tener un evento. Entonces, a él sí le voy a hacer posiblemente iniciar medicamento. ¿Un evento que puede ser un paro cardíaco? Un infarto, un infarto, un evento vascular cerebral, tiene mayor probabilidad de hacer lesión renal. Entonces, por ejemplo, en los diabéticos tenemos que ser mucho más estrictos cuando aparece la presión alta. Y lo que comentaban de medicamentos, una vez que el paciente ya es declarado hipertenso, tiene que tomar medicamentos de por vida. Eso de que no es como un antibiótico, ¿no? Lo cumplo 10 días, 15 días, un mes y luego lo retiro porque me siento bien. Doctora, ¿los factores emocionales también intervienen en asuntos de hipertensión? Por ejemplo, la ansiedad, el estrés también, o ¿hay un vínculo o qué? Sí podría ser, ¿no? Sí podría ser, por ejemplo, que algunos pacientes si no han dormido adecuadamente, si han tenido algún trastorno de estrés, podría elevarse la presión. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque es como comparar al paciente joven versus al paciente ya mayor de 40, 50 años. Cuando uno estaba joven, uno tomaba café, recibía estrés y no pasaba nada. A los 20 años, o sea, era porque... Sí, la vida no pasa. Sí, la vida ayuda. Porque tus arterias están, todavía hay un equilibrio entre las sustancias que producen la vasoconstricción y la dilatación. A medida que las arterias se envejecen, ya no es lo mismo la respuesta al estrés, a la falta de sueño, al café. Y es indiferente hombres y mujeres, es decir, es indiferente. Ahí no hay un porcentaje que vaya más con algún tipo de sexo, ¿no? Generalmente en los hombres aparece más temprano, en las mujeres un poco más tardíamente, por el factor de la menopausia. Correcto. Bueno, doctora Alexandra Arias Mendoza, gracias por acompañarnos del Instituto Nacional de Cardiología. Un placer hablar con ustedes sobre este importante tema de salud. Gracias. Muchas gracias. Excelente día. Gracias.